El senador Pablo Yedin se refirió al mensaje que dejó Cristina Fernández de Kirchner en una reunión partidaria ayer. Me parece que es un mensaje importante, es un mensaje que de alguna manera llama al diálogo, llama a todos los partidos, a un fuerte guiño a la traversalidad nacional y popular, al radicalismo como partido nacional, histórico, que ha tenido banderas muy parecidas a la que tiene el peronismo hoy, pero me parece que ha sido un llamado a todos los argentinos de poner en tema, en agenda aquellos temas importantes. A veces se dice que ella está preocupada, que la vicepresidenta está preocupada por temas que no le preocupan a la sociedad. Ayer habló de seguridad, ayer habló de empleo, ayer habló de inflación, son los temas que a la sociedad le preocupan. Así que me parece que fue un discurso muy adecuado, un discurso importante que intenta unificar también al movimiento peronista, como lo dijo ella, soy de alguna manera la garantía de que el partido peronista y el frente de todos se mantenga unido rumbo también a las elecciones del año que viene.